El agua es lo más fundamental que tenemos en la vida. Nos hemos puesto a bañarnos, a lavar nuestra ropa, a preparar los alimentos. El agua es lo principal y el sustento más importante que debemos los seres humanos tener adecuadamente. La gente se siente impotente, pienso yo, porque es lamentable que vivamos en un paraíso, en una isla tan hermosa, donde tenemos tanta belleza, en flora, en fauna. Pero realmente lo vital que realmente sería el agua, no la tenemos. El problema es que es muy salvo y es duro. No hay más agua que yo. No hay más agua que yo. Creo que es el mejor agua aquí, por supuesto. Mi agua es muy fresca, en realidad. Y luego, cuando lo pongo, pasa cinco filtros, el filtro de carbono y otros filtros. Y luego va a la ultravioleta. El problema del agua en Isabela es que es un agua muy contaminada. Tiene muchas bacterias. No es un agua 100% garantizada para el consumo de la humanidad. Mi hija se infectaba mucho. Por ejemplo, le caía un tipo llamado Sarna, por las bacterias mismo del agua. Ella estaba siempre con problemas de la piel. Entonces ella tenía que estar utilizando un agua mejor de lluvia, que era la que se compra en la parte alta. Porque el agua de acá realmente le afectaba mucho. El agua es lo más importante, ¿no? Lo más importante. No entiendo por qué las autoridades aquí no creen lo mismo que yo creo. No soy un ingeniero. No soy Einstein. Deben saber que el agua es muy importante. El primer punto de contaminación es la descarga de aguas residuales no tratadas. Y el segundo que era anteriormente al tener un botadero de basura descontrolado. Conozco que existe gran preocupación local justamente por los índices de contaminación que podemos encontrar en el agua. Estos problemas que afectan mucho a la comunidad. Tanto en lo que es salud propiamente a los pobladores, como también a la salud de los ecosistemas. El agua lluvia, como te digo, demanda costos. Si hubiese dinero para comprar esa agua, tampoco nos podríamos abastecer. Porque prácticamente las personas que arriba tienen las cisternas son como para mantenernos el agua para el consumo de bebidas solamente. No me sale solo botas para ganar dinero, no. Quiero dar un servicio a las personas aquí también. Está diseñado el proyecto para 20 años de vida útil. Lo estamos realizando ahora el alcantarillado. Y la planta de tratamiento lo estaremos ya comenzando con esta infraestructura en unos tres meses. Yo espero que las autoridades aquí, de Isabela y de Galápagos, se despertan. 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 Gracias por ver el video.